mira es un remedio que hago yo misma de sabla jengibre cebolla y miel de abeja a ver si me lo pueden vender aquí para yo hacer un dinerito eso no está aprobado por la asociación de salud señora ah pero por dios y mi hijo que se le quitó el catarro en dos días sí papo tico te dije en el carro que no me pidiera nada que no tengo dinero mami tú nunca me compras nada papo tico no me agachó que estamos en una farmacia que te doy que aquí mismo te dan el remedio y mire cóbreme eso una pregunta el arroz con vapor cuando te le llega mire vamos a suponer a suponer que usted tiene un hijo que es un vago y no hace nada y no le ayuda con nada en la casa y un día usted se cansó suponiendo y le dio un golpe que se pasó y entonces ahora tiene como tres horas que no se levanta del piso desmayado suponiendo claro que usted que usted me recomienda señora pase el alcanfor por la nariz en qué línea te alcanfor en la línea 3 después del vapor gracias gracias